El avance de las tecnologías nos ha llevado a enfrentar nuevos desafíos en las esferas sociales, culturales, económicas y educativas, encaminándonos a una evolución constante en nuestras formas de relacionarnos, pero, sobre todo, nos llevan a reinventar nuestras formas de aprender, compartir, producir y difundir el conocimiento. Con el Congreso Virtual del Conocimiento de la Universidad Virtual, CNCI busca impulsar el desarrollo de sus comunidades, brindando información veraz en distintos formatos, reuniendo a expertos de diferentes países a hablar sobre nuestras tendencias educativas y de trabajo, alianzas institucionales, equidad, igualdad de género, inclusión, soft skills, transformación digital, manejo de recursos y demás cambios mundiales. Sé parte de este gran evento y participa en la sexta edición, Diversidad e Innovación, este 6, 7 y 8 de diciembre de 2023. Por un futuro sostenible.